Con la crisis los ayuntamientos han aumentado su voracidad recaudatoria. Las arcas municipales parecen insaciables y las multas se han convertido en la mejor manera de hacer caja. Muchos policías municipales lo denuncian porque lo viven en primera persona, pero por temor a represalias no se atreven a hacerlo público. Pues el decir que hay que denunciar más, que no se está denunciando, que qué pasa, e intentando que los compañeros saquen, yo creo que para tener más dinerito. Pero no es el único. Un equipo de investigación de VO7 ha recorrido las calles de una ciudad con cámara oculta para comprobar la presión a la que están sometidos los controladores de aparcamiento. Bueno, eso siempre, pero ahora con la crisis yo creo que se ponen menos y tenemos más presión. El objetivo es multar y multar y recaudar, eso se declara. Las asociaciones de automovilistas también ponen el grito en el cielo ante las previsiones del Estado de recaudar 432 millones en 2010. Las denuncias año tras año van aumentando y no es de recibo que en un país como en España, con un parque automovilístico de 30 millones de vehículos, se estén formulando cada año 15 millones de denuncias y subiendo. Quieren tener la misma plantilla trabajando más horas para recaudar más dinero. Por si fuera poco, los ayuntamientos siguen indagando en estrategias para hacer caja. A los radares de velocidad ahora se suman las cámaras que controlan a aquellos que se saltan hasta un semáforo en ámbar. A mí, como a todos vosotros, me sienta cuerno quemado tener que pagar una multa. Pero si tú cometes una infracción, la tienes que pagar porque las infracciones supuestamente, como tú has dicho, Carlos, tienen que tener cierto componente disuasorio para evitar, sobre todo, accidentes de tráfico. Ahora, yo creo que en todos estos casos que comenta Ileana, donde hay un claro abuso de autoridad, donde además la ley no se está aplicando, porque que yo sepa cruzar un semáforo en ámbar, lo diga quien lo diga, te lo permite el código de circulación y no te pueden poner una multa. Y desde luego que te hagan pagar el estacionamiento, cuando por causa mayor de una nevada, tú no puedes sacar tu coche, me parece claramente un abuso. Ahí yo sí creo que el ciudadano tiene que recurrir y tiene que llegar hasta el final, y tiene que rebelarse, porque una cosa es el uso y otra cosa es el abuso de las normas. Cristina, que las normas de tráfico sean adecuadas o no, no lo decide un político, sino técnicos especializados en tráfico. Hombre, también los políticos, porque ¿por qué en unos países se puede circular a una velocidad y a otro sin otra? El graciano que ha cruzado aquí a Pera Navarro, sí, le pillaron un reportaje, efectivamente yendo a mayor velocidad, pero habrá que reconocerle que desde la entrada del carnet por puntos se ha reducido la mortalidad ostensiblemente en este país, habiendo más parques. Es evidente que el sentido común debía haberle llamado a la Policía Municipal de Madrid a no poner multas a las personas que se habían quedado en la nevada o en las podas. Pero tampoco es menos cierto que no se puede multar si la norma no es sancionable o no. Es decir, tiene que haber una multa, tiene que haber una sanción para que se pueda imponer esa multa. Si no existe, evidentemente no. ¿Que tenga el mayor celo o no? Bueno, eso es lo que dicen los sindicatos.